Cuéntame, Intendente, cómo se está viviendo esta segunda jornada de este Festival de Orquesta Juvenil de Lleguerón. Es algo increíble por toda la energía que transmite, hablando en forma independiente a lo que representa para nosotros como ciudad, que en el tanto cultural como en el plano turístico, es un gran aprendizaje, una gran prueba, porque prácticamente se ve sobrepasada nuestra capacidad de alojamiento y de guías. Y eso nos va a servir a todos nosotros de experiencia. También sirve al Lleguerónino para que conozca su ciudad, le quiera su ciudad, y una vez que volvamos a sentir eso por nuestra ciudad y por nuestras raíces, vamos a mejorar como pueblo. Y es increíble, jóvenes unidos por la música, la paraguayidad a su máximo exponente. Yo creo que nos recuerda que somos seres humanos, no somos máquinas que intentan solamente pensar en el desarrollo solamente económico. ¿Se moviliza mucho la comunidad en estos días? Se moviliza toda la comunidad, todas las instituciones que representan al Estado, la Municipalidad, la Policía Nacional, el Centro de Salud, las capillas, los colegios, todas las personas están aportando su grano de arena en cuanto a la limpieza. Se transmiten muchas cosas, muchas así. La gente limpió enfrente de sus casas, le pedimos esa colaboración. Yo creo que así se construye una ciudad y tal vez un país. También permite revalorizar estos patrimonios que tiene la ciudad, ¿verdad? Además de resaltar como idea central de la ciudad el patrimonio que es nacional, entre poco mundial, y la forma en que fue construida fue construida por indígenas, carios, guaraníes, raza guaraní pura, descendientes, de los cuales somos descendientes. Entonces, si nosotros perdemos nuestras raíces, perdemos esta iglesia, vamos a perder nuestra identidad y todo nuestro poder de poder crecer como hermanos, como yo siento ahora que estamos todos conectados. Excelente. Gracias, Intendente. Felicidades.